Donar sangre, además de ser un acto solidario, es la pieza clave para la recuperación de los pacientes más necesitados. La sangre no solamente se destina accidentados, la sangre es necesaria sobre todo para enfermos oncológicos, para cirugías, urgencias, partos que se complican, en fin, se utiliza para muchas situaciones que se dan a día en los hospitales. Por eso mismo es importantísimo que acudamos a donar sangre con frecuencia. Una campaña de donación de sangre organizada por la Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de la Generalitat Valenciana, con motivo del Día de San Valentín. La Diputación de Alicante y el Centro de Transfusión de Sangre organiza otra maratón de donación de sangre, otra maratón de solidaridad, otra magnífica ocasión para que las alicantinas y los alicantinos vuelvan a demostrar lo que ya son y lo que vienen siendo desde hace mucho tiempo, que es un pueblo muy generoso, que es un pueblo que lo da todo y que es un pueblo que a la llamada de la sangre, que es la llamada de la vida. La provincia de Alicante tiene una necesidad de 250 unidades diarias de media, por eso es tan importante contar con este acto solidario. Bajo el lema Alicante enamora en la Dipu esta jornada que se celebra el 14 de febrero, se desarrollará hasta las 8 y media de la tarde. Está previsto que unas 150 personas pasen por aquí, por el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, para contribuir a la donación de sangre en la provincia de Alicante. Normalmente llevo desde hace mucho tiempo siendo donante y casi por tradición. Salvar vidas y además seguro que hay gente que sí que lo necesita. Esta donación de sangre se lleva al centro de transfusión y una vez allí se somete a un análisis clínico y de calidad. Y si resulta óptima se fraccionan y se convierten en tres productos. Por un lado el concentrado de matíes, plasma y plaquetas. Luego ya según la patología del paciente se le transfundirá uno de esos tres componentes sanguíneos. De ahí viene el don a sangre, salva tres vidas. Los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres con un intervalo de donaciones de dos meses. Este simple acto solidario puede salvar hasta tres vidas.